Muy buenas a todos, soy TheFate y os traigo un nuevo vídeo comentario Vamos a ir con la cuarta partida de la KCM 2022, temporada 1, sexta semana Y tenemos a Queen contra Royal, parteaza Royal que está totalmente intratable Y tenemos la parte inferior izquierda de color rojito, tenemos a Queen Así que bueno, vamos a ver qué pasa porque Royal parece que sale rápido antes para el mapa Polipoids, Queen que está plantando lo que parece es un pool primero Parece que ha hecho un... no sé si es un overpull, parece overpull, sí Ahora lo más que saque Zerlings y luego el gas Así que sí, overpull por parte de Queen Y a ver porque Royal, como vemos, está poniendo esa barraca bien Y está poniendo el depósito, así que no parece que vaya a querer sacar el Coman al 230 A ver el gas de Queen después de plantar esos primeros Zerlings Y nada, parece Royal que lo va a ver porque sacó doble Stevie Y con ese doble Stevie debería perfectamente Royal pues ver ahí el hatch Y una vez que ves el hatch que no está terminado y ya, uff, ver el hatch y ver Zerlings Entonces bloqueo rampa y me quito de pruebas También se puede poner un bunker natural que también lo hacen mucho los Terran A día de hoy poner el bunker natural en vez de bloquear la rampa También es una evaluación si tienes el Stevie allá abajo para poner el Coman Parece que es justo por lo que se canta el jugador Terran Así que nada, Queen que va a ir a tocar ahí, va a ver el bunker y posiblemente sea la vuelta Así que nada, tenemos ahí como vemos a el jugador Queen que llega a ver el bunker y se tiene que marchar Tiene que ver eso si el Coman por parte de Royal es importante que vea que se hace Porque si no podría Royal pues timarlo un poco, parece que ya se acerca y lo ha visto Y nada, como vemos Royal pone una segunda barraca ahora rapidísima Una vez que tiene el bunker sabe que el Zer no se va a querer meter Y ahí pone una segunda barraca rápida Queen que está dando la vuelta con un Zerling para poder perseguir ese Stevie Y como vemos pues sigue droneando tranquilamente Aunque tiene una vez bastante rápida Ya que sacó ese gas nada más sacar los primeros Zerlings Y bueno, como vemos el equipo pronto ya solo está con Snow Royal que lo está despachando a todos Si Royal gana ahora también estaría cerca de All Kill Ya que solo tendría que ganar a Snow y a Chedon Pero claro, si Soloff es complicadísimo Ya ha conseguido ganar a Vest, ha conseguido ganar a SC, ha conseguido ganar a Hero Si consigue ganar a Quint ya se caería de Steadish Y encima ya consigue ganar luego a Snow y a Chedon Pues sería maravilloso para el Terran que habría hecho un temporadón Y nada, tenemos ahí a Queen metiendo esa tercera Hachi rápida en la propia base Por eso tampoco hay con los Zerlings ahí metidos para que no le vean Esto significa que Queen no ha hecho la velocidad Zerling Hay varias maneras de hacer esto La que ha hecho Queen es no metiendo velocidad Zerling Y ahora va a poner la Aspira Ahí al toque como vemos Y lo que busca Queen es pues tratar de sacar 7 mutas al toque Tendría que poner gas más o menos ahora Queen A pesar de que parece que aquí tiene mucho gas Ahí muy poco mineral Lo normal sería poner el segundo gas más o menos ahora Aunque parece que no lo está haciendo Así que vamos a ver cuando lo quiero plantar Queen Porque ya me da un poco de miedo 4-30 tío Si es sin gas No lo pone, no lo va a poner Queen Pues ese segundo gas tío va tarde Pero tarde, tarde Vamos a ver pues estoy ahí Pues quizá Queen quiera meter una tercera rápida o algo No, ahora lo mete ahora 4-45 Pero no creo que le dé para hacer 7 mutas Por mucho que se ha agarrado los 100 de gas de la velocidad Zerling Creo que no debería darle para hacer los 7 mutas Sino que como mucha verdad para hacer 5 Que es un poco lo normal Pero quizá no le saques tanto jugo Entonces a la tercera base que tiene dentro de Invage Vamos a ver si no me equivoco Pero a lo mejor, bueno Queen a lo mejor lo tiene todo perfectamente hecho Y es verdad que también lo que comentaba era cuando A pesar de que no ha hecho velocidad Zerling al principio Luego sí que la haces Queen parece que directamente ni siquiera la está haciendo todavía Esa velocidad Zerling Si cuidado porque viene el terreno en ataque Con ese push también tranquilo Queen que como vemos tiene que plantar alguna Sanken más Para evitar que esos marines le vengan a molestar Y a ver porque como vemos ahí llega a los marines Queen que está poniendo ya la Sanken Como vemos tiene una ya haciéndose Y la otra está ahora, justo ahora Y nada, parece que han sido justo a tiempo El Zer que tiene los obros bien colocados Y dudo que aquí Royal vaya a poder hacer mucho más Y nada, Queen que sí que tenía gas para hacer los 7 mutas Así que culpa mía Eso era porque no ha hecho velocidad Zerling todavía Estas pequeñas adaptaciones A veces ya son Los coreanos hacen tan mini adaptaciones Tío que es complicado seguir todas El triple hatching base del Zer Se puede hacer de cuatro formas distintas Y es muy complicado A veces el saber cuál de todas están haciendo Y qué detalles y qué minutias tienen Porque aquí está como Queen Que no hace que Zerling Ni siquiera la haces todavía La verdad es cuando estés haciendo los mutas ya O cuando los tengas hechos Está la opción en la que sí que hace Zerlings Y luego sacas la hatchery al 21-22 Que es la que le gusta hacer a Soma Y haces un 12-11-11 La que le gusta hacer a Jiro Que es con la opción Zerling Pero después de la tercera hatchery Más o menos al 18 de Pobla Hay un montón de adaptaciones Y no es nada fácil salirlas todas Vemos aquí a Queen que está buscando ahí Un posible estilo oculto de rival Royal que ya tiene como vemos Esa primera torreta Ya que los mutas no están llegando demasiado rápido Por parte de Queen Ya que como vemos Bueno, primero solo tiene cuatro Ya que le forzaron varias sangre No tenía mineral Y ahora mismo llegan al 6-20 y tantos Ya que obviamente el timing es peor Cuando haces el 12-12 Que cuando juegas con 12-11-10 Claro, eso es clarísimo Tienes una hatchery de más Así que pagas el precio De que el timing de los mutas No es tan fuerte Pero a cambio ya tienes un montón más de larvas Y significa que puedes llegar rápidamente A 11 mutas Y luego droneas si te apetece Así que nada, tenemos ahí Como vemos al Zerling Intentando pegar a esa médica A ver por qué Royal por ahora avanza lentamente Queen que creo que está haciendo ahí Suficientes mutas como para poder Mantener todo bien atado Abajo parece que se encuentra Con ese drone con el Zerling Parece que ha ganado el micro Queen Vemos ahí como micro un poquito Queen Y consigue matar a el Zerling Que bien tío, que bien jugado No es nada fácil matar con un drone Un Zerling ya que tiene más vida Y nada Queen como vemos Tiene bastantes mutas Canceló la segunda sangre Vemos ahí que siguen saliendo drones Y está aprovechando un poco Estas larvas que digo extra Para tratar un poco de Poner todo en orden El Terran que sí va a poder apretar ahora Pero Queen ya como vemos tiene son mutas Y bueno Queen lo que quería era Poder tener economía bien Esto es una especie Más o menos De 3H Lo que pasa que A pesar de que no tengas tantos drones Lo que consigue es Que el time de mutas sea bastante mejor Por lo tanto el Terran Pues a diferencia del 3H Meta Que es el típico 3H Y antes de gas Pues no tiene tanta presencia en el mapa No lo tiene tan fácil Sino que le puede molestar un poco Tiene que jugar más honesto Y además vemos que Queen aprovecha Incluso ahora para sacar Zerlin para poder cambiar Con muta a Lin Que ahora atacará con los Zerlin por la parte baja Y por la parte alta de la sandwich Y pum Atacará con toda la vez Que justo ahora viene ataque con toda la vez Y mira aquí el Terran Que sí intenta atarjetar Hace cuando los mutas como vemos Pero hay suficiente Zerlin para matar La primera parte de los marines Consigue Queen matar casi todos ellos Aunque todavía ha sobrevido unos cuantos Roel que tiene un montón de médicas en esa posición Todavía no tenemos el Mason Y justo sube para el Terran Y Drashly Den por parte de Queen Que la puso más o menos sobre el 740 Que es el también estándar Por parte del Terran estamos también teniendo ese BS Que más o menos empieza A terminar el Starport al 830 Aproximadamente se debería terminar el Starport Vamos a ver porque ahí ya el Tino lo ha terminado El otro también justo Ahí está poniendo los addons Y empezará por la engineering O sea por la engineering Las elfas y de en cuanto tengas el mineral Ahí consigue Queen Parece ser que matar a una torreta Que cancela a Royal Aunque mata un par de trabajadores Ahí parece que se puede llevar otro Vamos ahí bailando un poquito los mutas Tratando de enganchar lo que pueda Y nada el Terran que está preparado Para ir al ataque Con estas unidades Quizás se espera el vessel Ya que no le queda demasiado Y luego trate de hacer el puzzle Lo más fuerte que pueda Queen que parece que por fin Dronea esa base nueva Vemos ahí más drone por parte de Queen Que podría ir directamente a la tercera Como vemos Está Queen aprovechando muy bien Esa hatcher extra Para poder dronear absolutamente todo Y no tiene luego tantos problemas económicos En legging Que suele ser lo que pasa mucho con los Terran Que al final luego En el legging Les faltan ahí Esa economía Para poder Tener otro ataque Y vemos ahí como van los drones De una base para otra Y nada el Terran Que tiene que tener mucho cuidado Porque ese ataque Queen tenía varios Terlins todavía Y el combo mutarín Es bastante fuerte Contra marines Ya que los Terlins tanquean ataque Mientras que los mutas Pues se dedican a matar el resto Ahí vemos un poco Este combo que comentaba Justo aunque Queen No atacó ahí Y parece que se jató los Terlins Royal que sigue con presión Queen que entiendo Que debería tener ya lurker Prácticamente Porque si no Lo va a empezar a pasar bastante mal Pero bastante Bastante mal Tenemos al Terran aquí Ya con 5 barracas Doble B Doble Star Por sacar Vessel Así que O se da prisa aquí Queen en En tener el Tier 3 O si no va a tener que pelear Literalmente con mutas Contra Vessel Que es algo que normalmente Muy complicado Y nada Vemos ahí doble grupo de mutas Por parte de Queen Que va a intentar lanzarse Quizás salir un poco más A matar todo lo que pueda Royal que va a contraatacar Queen que si no tiene lurker No debería poder defender Si los mutas Así que Va a tener que intentar Responder hasta A este peligro Ahí está sacando Una segunda Sankin Creo que está haciendo lurkers Ahí donde estaban Los huevos de De normales Y vemos que ataca aquí Con fuerza Creo que Royal de Tirascan Ha visto los lurkeres Así que por lo tanto Decid a esa vuelta Ya que no va a poder atacar Ahí a placer Y vemos que Queen Está haciendo bastante daño En la economía del Terran Buen ataque por parte de Queen Que como vemos Con este doble grupo de mutas Pues está matando a las torretas Con una facilidad palmosa Y está matando a las torretas También Se puede tener Depuesto Aunque tiene que tener cuidado Que no deje encerrado Le irradian ahí Cuidado porque Queen No sé en qué grupo tiene eso Parece que irradian doblemente Se paran así Queen Todavía sigue con 6 mutas Con vida de alguna manera Pero los va a perder todos Y esto luego significa Que los dos de Royal Pueden ser fuertes Así que nada El Queen que pierde todos los mutas Vamos a ver como se deshace La mayor parte Salva 3 O 4 Creo que son 4 Los que ha salvado Y a ver por qué Tenemos ya Como vemos lurker También la tercera Preparado el tapón Ahí en la rampa Entiendo que Royal Haber matado tantísimo 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 muta Podría intentar hacer un drop rápido Ya que normalmente Si el C no tiene mutas Es complicado para los drops Aunque Queen Tenía algún Scorch Como vimos Y obviamente Podría ser suficiente Como para poder parar Algún de los irrivales Ahí están los Scorch Como vemos Y nada Como vemos Tenemos aquí al Terran Que parece que va a ir a apretar Un poco en el centro del mapa Queen que está poniendo En la de final Y parece que va a lanzarse Al contraataque Jugar riega de contraataque Ahí están esos dobles drop Bien por parte de Royal Me gusta mucho esta decisión Por parte del Terran De intentar venir con drops Ya que al matar a los mutas La mayor parte de ellos Y nada Como vemos un poquito Tenemos al jugador Al jugador Terran Queieza ahí a cargar los drops Sin problemas El Protoss Digo perdón El Protoss El Cer Que parece que les medio espera Con el Overlord Estáis viendo medio cositas Así que nada A ver que pasa A ver que pasa Porque Tenemos A ver como vemos Tenemos ahí como vemos Al jugador Terran Con 4 Bessel Molestando mucho El Cer Que pierde el Overlord No sé si llega a ver los drops O no Quizás sí Y cuidado Porque ya está poniendo Otra base más Queen En la parte de abajo Ya tiene el Defile Ya tiene el Defile Ya casi con el Consumir Terminado Así que no me extraña Ver los Defile saliendo Ya casi Ahora a mi 12-20 Ya es súper tarde Pero bueno Siempre puede tirar ese Consumir O sea Con el Radiar Royal Y ya está Apretar Los Cuadruple Drop Así que el Royal Se va a jugar con ese Drone Mortal La principal Aquí O la Tercera Ya ahora donde se lanza Y el Defile Que también se va a Radiar Le radian absolutamente todo Literalmente todo Lo que cuesta gas Los 3 Lurkers El Defile Todo Y va a venir el Drop A la base principal De Cer Cuidado porque Tenemos ahí varios Scorch Y Mutas esperando Así que podría tener problemas Si se lanza por esta zona El jugador Terran Supongo que Tira las canantes Sería lo normal Y nada Pues se va a lanzar Se va a lanzar Le da igual todo A Royal Cuidado porque Vemos ahí como parece Que hay suficiente Stailing Como para esperar Hay un poco todo Parece que Royal Se equivoca en el ataque Y le han matado Un 2 Drops Rápido Ante los Scorch No sé como podría Perder otro contra las Mutas Y no lo mata De milagro Tío De milagro No lo mata Queen ahí Royal Que no le funcionó Así que nada Queen mantiene 4 bases por ahora Pero no va a ser fácil Para él el mantener la presión Porque Tenemos Tenemos aquí Como vemos Al jugador Al jugador Cer Que Parece que Ha aguantado Pero cuidado porque Ahora viene el ataque En la cuarta Y yo no veo una mierda Ahí tío Así que vamos a ver si Tira ahí uno Pero no hay nada Hay 5 Lurkes ahí Eso sí Así que Antes te confías Porque dices Bueno como mucho son 3 Y Radio 1 Ataco con todo Pero hay 5 Lurkes ahí De Queen Así que podrían ser muy molestos Ahí los Mutas Que deberían atacar esa fábrica Porque es gratis Y así obligas a moverla un poco Y que no te vean absolutamente Todo lo que sale Porque si no el Terran Te vea absolutamente todo Si salen Zedling Cuántos salen Si sale de Filer Dónde está Para intentar irradiarlo Y nada Y el Cerke va a intentar Tomar oportunidades por el mapa Quizá quiere atacar A la tercera del Terran Como vemos aquí Pues está perdiendo Un Zedling Queen Pero está dando tiempo Que no lo atacan Así que también es importante Evitando un poco Que le achuchen El jugador Terran Esa cuarta Que está un poco vulnerable Aquí se va a acabar Llevando esa primera fábrica Y a ver por qué Tenemos ahí bastantes 1-1 para el Terran El Cerke intenta ir ahí Con unos cuantos Zedlings Va a matar a un Marine Que no está mal Pero sigue teniendo Muchísimos el Terran Por ahí Así que unas 5 veces En total Vemos ahí que se lleva Un drop ahí Parece que los ha visto Con el Scourge El de Filer Que no sé si está por ahí Quizá dentro del Naidus Para poder luego Maldonado para otro Vemos ahí que quedan Todavía tres Lurkers Más otro que está fuera El Naidus Canal Que se está ahí Terminando Segundo Naidus Canal Para poder conectar También las Naturales Está conectada La principal Con la Natural Pero falta un segundo Naidus Conectando las Naturales Que suele ser muy importante Para poder lanzar el Darson Directamente Sin necesidad De tener que esperar A que el de Filer Luego baje a la rampa ¿Vale? Así que nada Cuidado porque el Terran Vuelve otra vez a tocar El Zed que vuelve a meter Todo por ahí Va a intentar Poner los Zedlings Encima de los Lurkers Para que no le pueda Herradar fácilmente A los Lurkers Ahí vemos como Intenta herradar Lurkers de todas todas Queen que llegaba Con algún Scourge Para poder Tratar de matar Un poco todo Y nada Royal que sigue dando vueltas Aquí arriba y abajo Izquierda a derecha Pero Por ahora no encuentra hueco Y Queen Pues ahora se lanza Se lanza Lanza, lanza Cuidado porque tiene El de Filer Está Darsol Directamente Ya van a ir Entiendo que el de Filer Ahí está Muy bien Ese Ese Vesel Los Zedlings Lanzan Pero Royal que tarjetea Los Scourge Muy bien tarjeteado Una plaga también Importante ahí En varios de los Marines Pero Queen aún así Necesita ya los Ultras No puede tener problemas Cuidado porque se va a llevar A dos Vesel Muy importante Esos Vesel Esas bajas Ya que realmente Lo que evita Es que te puedan A atacar ahí A placer Totalmente Los Los Lurkers y de Filer Y además Si ahora está haciendo La transición a la TQ Se creemos que está haciendo Royal Luego se queda sin Vesel Si se los están matando Así que es muy importante esto Cuidado porque viene un montón De Filer Por parte de Royal aquí Y si no hay aquí defensa Si solo hay Zellin Puede pasar muy mal aquí Queen Si solo tiene Zellin Lo va a pasar muy mal Vemos ahí el Defensive Matrix Vemos a algún Lurker ahí Tratando de Enterrarse Pero cuidado porque tienen Del Defensive Matrix No veo el de Filer Por parte de cerca Al primer Lurker Al segundo Lurker Son muchos Filer El primer Nardos Que va a caer Tendrá que ir al segundo Nardos Queen Para tratar de salvar esto Las Shanken Que están atacando ahí Cuidado porque Parece que tiene problemas en Zellin Ya que los Fariabas Mantienen el ataque Donde están los Mutas Que ven también Incluso a molestar Consigue en Terrarse De Lurker Más en la parte trasera Vamos a ver si son suficientes O no El Fariabas que va a caer No hay No hay Dark Swarm Pero parece que pierde Las unidades El jugador Terran Y Royal Que no consigue entrar Por muy poco En los dominios de Queen Aunque quizás Estoy hablando demasiado pronto Pero porque Ahora ya se acerca El Battle Cruises El Rope Rational Tenemos 6 veces En total Y cuidado porque Por ahora Royal Creo que no tiene demasiado Tiene unos cuantos Ultras Aquí Si la mejora todavía Del Caparazón A ver porque El problema es que Además tampoco tiene aquí Royal El Naidus Para salvar los Ultras De una para otro Vemos ahí que intenta Atacar a esos Marines Parece que los rodeados Uno por el parte del Terran Pero acaba palmando Por el Marine que tenía Sigue llegando refuerzos Aquí vamos a ver Por qué llegan los Ultras Los Ultras Las Esporas El Muta también Intentando pegar La Battle Cruises Segunda Espora Que hace aquí Queen Pero no consigue cubrir Todo el terreno Cuidado porque va a caer El Bunker del Terran Aquí arriba parece que Está haciendo bastante Año Queen En este contraataque Royal Que no tenía suficiente Para defenderlo Tiene que ir ahí El jugador Terran Pero cuidado porque Ahora los Ultras también aprovechan Ya que tienen la mejor armadura Y el problema es que Si puedes atacar ahí Cuidado porque la main De Royal creo que están O sea la main de Queen Creo que ha hecho un drop Royal O algo porque había Un montón de puntos azules Dudo que sean todos Esos Battle Cruises Vamos a ver porque aquí Vemos un drop Pero hay un Ultra Los Ultras son muy fuertes Contra la drop Ya que no hay tanto potencia De fuego por parte del Terran A menos que su Ultra Está aguantando un montón De ataques Y a ver por qué Parece que el jugador Terran Defiende más o menos Todo por ahora Levantó la cuarta La Ultra que se conviene Comerse la mina Ahí siendo un superhéroe Va a intentar matar Ese Battle Cruiser Y ¡Paf! Lo revienta Y a ver por qué Le ha costado bastante caro Esto a Queen Royal que ha hecho Bastante daño Queen que tendrá que Reponerse Cuidado porque el Ultra Cayó en la main Y Queen no tiene defensa Todavía Ante la amenaza del Terran En la main Ahí está en el segundo Ultra Que vemos ahí como Parece que le pega Ya un poco a son marines Del jugador Terran Acaba matándolo en la meca Que también van a morder el polvo Pero Ojito porque Royal Creo que ha hecho suficiente Uff Un Darsol Tío Hay un Defiler muy potente Defiler muy potente Vamos a ver dónde se tira Si ahora por la tercera Yo creo que la tercera Es lo mejor porque El Terran no tiene Demasiado mineral Así que atacar la tercera Podría ser algo muy duro Vemos ahí que ha metido Un Ultra más De Darsol más plaga En esa posición Para poder atacar Ahora para hacer la otra base Aunque creo que tendría Que intentar Comerse quizás algún Scorch O algo para poder tirar Un Darsol ahí Sería fuerte Cuidado porque ataca también Con Zedlinski y Royal Que le están dando por todos los sitios Ahora hay Quinn Que está haciendo mucho daño Vemos ahí como Empieza a comerse un montón de Steve Royal que no se da cuenta Royal que no se da cuenta El Ultra que va a intentar Uff Darsol ahí potentísimo también Vamos a ver Porque el Ultra creo que tiene Su integridad como para resistirlo Por fin Royal se da cuenta De la cantidad de trabajadores Que está perdiendo brutalmente En la otra base Pero cuidado porque Son marines Algunos tenían el Y han caído muy rápido Sigue llegando A parte de Queen Se plaga muy buena Por parte de Quinn Que le pega a los dos Intenta poner alguna espora extra Y vamos a ver Que llega algún Zerling Hay un Faria va muy potente En ese bunker Pero va a caer el bunker Y Kalfari va también Cae todo Y así que esos Steve's Están totalmente desprotegidos Los Zerling Que se los empiezan a merendar Con patatas Hay un Marine ahí Pero no creo que sea el héroe Ya que hay varios Zerlings Ahí para poder matarlo Quinn que parece que Le está dando la vuelta a la partida 3 a 1 Cuidado porque ese más 3 Es súper importante Royal Que con ese más 3 Hace que los Ultras No aguanten tanto Ya que no tienen el más 5 Pero tiene que acudar Royal Que no tiene mucho mineral El Zerque Podría ir ya por ese Battle Cruze Cuidado porque ahí va Y Paf Consigue matarlo Por la mínima Eraser brutal En la parte baja Por parte del Ter Que locura de partida Que bonita Royal creo que se va a llevar Ese Eraser parece durísimo Parece durísimo Ese Eraser Aunque cuidado porque No consigue con la de Lurker De milagro De milagro No consigue con la de Lurker Aunque así la base de Royal De arriba también está Con un Zerling Ahí bajo serio fuego Vaya partida más loca Que locura de partida Royal que va a atacar ahí Quinn que tiene otra vez algo Pero Quinn no tiene minerales Quinn no tiene minerales Está en 70 de minerales Está haciendo drones aquí Porque le han reventado La economía completamente Esos dos Vesel Que parece que por suerte Ahora no tiene energía Para tirar otro más Porque si no Quinn Estaba destrozado Tenemos un par de Ultras Ahí que van a acabar con todo Y parece que Por ahora aguantan Está uno debajo El Darson Aunque parecía que Estaba fuera Estaba dentro todavía Vemos ahí como El jugador Zerl Va a intentar acabar Con esos Vesel Y va a irradiar el de Fire Y tiene que tirar ahí Un Darson Como sea Darson y Plaga Plaga Darson Intenta tirar el Lurker ahí Vamos a ver Porque si no hay Fire Va a ser complicado Le tendría que irradiar el Lurker Naidus si si había Naidus En la Main Vemos ahí los Ultras Que acaban de terminar Un poco el trabajo ahí Tendrían que lanzarse Para la tercera Pero parece que hay otro Battle Cruiser Más 5 Almadura ya por fin Por parte de Quinn Para poder contrarrestarse Más 3 de ataque Royal que no pierde tiempo Y mata también La quinta base de Quinn Pero el problema es que Él se va a quedar sin mineral Royal va a perder esta base Y si pierde esta base Se queda sin mineral Tío, no tiene mineral Ninguno de los dos Burro por parte de Quinn Burro por parte de Quinn Plaga ahí Que le pega a Battle Cruiser Y a los trabajadores Vemos ahí como va a intentar Tirar otra plaga más Si puede encima Las señales del Terran Ahí intenta ir a Nicolofar Pero tenemos esos Ultras Ahí aguantando Otra plaga más encima Lo que pasa es que Se vuelve a irradiar también El otro Ultra O el que ya esté irradiado No sé cuál de los dos Ahí tenemos todavía Un Lurker Pero un Lurker No aguanta tanto Marine Consigue matar el Vessel Pero sigue habiendo dos más No tiene nada Ahí está Darsol Último segundo tío Pero no tiene suficiente El Zerg Creo que hay Lurker ahí Que nos está atacando Consigue matar el Naidus Importantísimo Cuidado porque el Zerg No tiene defensa Sale algún Scorch aquí Para poder matar estos Vessel Consigue base todos los Vessel Pero cuidado porque Le han reventado Todos los drones aquí También a Queen Pero Royal tampoco está Mirando más que en esta otra base Con muy poquitos trabajadores Mientras que Queen Tiene tres bases Aunque vemos que la Natural Casi no tiene minerales O sea casi trabajadores Solo está mirando realmente La tercera y un pelín la Main Y Royal que hace bastante daño aquí Los Zerg Que intentan cazar esos Marines A la que se van Parece que no lo consiguen Y Royal se da vuelta Aquí tenemos un montón de Scorch Por parte de Queen Que creo que no va a ningún lado Va a intentar escapar Antes de que puedan De que puedan matar O quizás Con un irradiar O lo bate el Cruiser Vemos ahí Queen que tiene problemas Económicos serios Ahí hay varios drones Pero como son las otras bases Prácticamente no tiene Ahí en la Natural Sobre todo No tiene casi nada 5-2 en mejoras para Queen Pero no es suficiente Ahí no creo que le dé Para tirar el Coman Y además si gasta Todos esos Scorch En tirar el Coman El Terran siempre podía Levantar de Natural Y ya está Tira una plaga Ahí más un Dark Sobre el jugador Zer Pero parece que no le van a durar Sigue avanzando el Terran Queen que parece que podría sucumbir Ahora ya que este ataque Parece muy fuerte del Terran Y va a volver a poner Tiramos ahí un burro Por parte de Queen Para ganar tiempo Pero vamos a ver Si consigue aquí defender o no Porque esto parece dificilísimo Y me encanta que Haya dos seres por ahí Vemos ahí como aquí el Ultra Para que no se puede rayar El bate el Cruiser Que también podría sucumbir Y aquí Royal Que tiene que atacar Con los Faria Y el ataque Queen Que de repente sale con los Ultras Tiene que rayarlos ahí El Terran Cuidado porque Rodea Rodea al Zer Como rodea Uf Los Bese Los Bese Los Bate el Cruiser No sé que cae Un bate el Cruiser El Bese que también puede caer Los pega ahí con el Bate el Cruiser Que maravilla tío Vaya mi crazo de Royal Botón derecho ahí En el En el Scourge Cuidado porque Tenemos también por ahí Varios Faria Va a estar chicharrándolo todo Lo que pasa que No puede entrar ahí el Terran Con el Bate el Cruiser En las Esporas Un Zenija ahí Que intenta matar a un Marine Parece que consigue ahí Rascar una kill más Tío vaya partida tío Que partidón Está Queen ahora por encima de Pobla De alguna manera Y cuidado porque Queen va a volver a atacar Con Ultra esa base El problema de Queen Es que no tiene milagres tío Y tiene que replantar Queen la cuarta No sé cómo lo va a hacer Porque no tiene drones Y ahí está Y lo va a intentar replantar La cuarta El Terran que va a intentar Aguantar ahí Pero dos Ultras ahí Creo que pueden matar todo eso Ya que están al 5-2 Vemos ahí cómo va a caer El Farebat rápido Que a los Marines también Los Marines que son malísimos Contra Ultras Caen súper rápido Vemos el Defensive Matrix Ahí bueno por parte del Terran Pero vemos ahí cómo va a caer Al final Los Ultras siguen matándolo todo Ahí parece que al Ultra va a caer Lo tiene muy bien rodeado el Terran Y parece que aguanta con ese Farebat Que está aguantando mucho stock Ya que el médico le estaba reparando Queen que parece que podría ir al ataque Aquí con más sonidas En The Fire Si hay The Fire Dispire 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 Darson 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 Plaga Darson Plaga Darson Darson Plaga Va a tirar otro Darson más Encima No, no la tira Tiene que tirarlo Ahí está ese Darson durísimo El Besen que cae tan bien Está esperando justo a que perdiera la vida exacta Y cuidado porque se puede llevar otro Se lleva otro Otro Besen más Se queda sin Besen Se queda sin Besen El Roya de Queen que se la puede llevar Tío Un tapón de Médicas Aquí para que los Ultras Así consiguen contactar Contra los Marines Solo que ando Marines Solo que ando Marines Le van a matar también los Besen No le falta un Besen todavía con vida Tiene un Besen con vida Todavía al Terran Vemos ahí como las Médicas Empiezan a caer Roya las ha tarjeteado Empiezan los Ultras Madre mía tío Que unvención de Médicas Hay ahí Parece esto Sancevento Vamos a ver por qué Pues no sé cuál es el de las Médicas El de los Arquitectos El de los Enfermeros Ya no recuerdo Que patronera Macho Ya no recuerdo Y la fiesta esa Es la que viene ahí Llega a ver Esta enfermera con una jeringa grande Con Ron ahí Te lo pone en la boca Y nada vamos a ver Porque tenemos ahí A Royal Que parece que va a sucumbir 20 de pola para el Terran Y chichi tío Queen que por fin consigue Tirar al Titán Terran Brutalísimo tío Brutalísimo Qué partidaza tío Qué partidón Qué partidón Y nada Si os ha gustado tanto Esta partida como a mí Por favor ya seáis like Muy grande Suscribíos si me habéis hecho Comentario Tanto en el vídeo de la KCM Con el vídeo por favor Y el que quiera apoyar un poco más El botón de compartir O el de Super Thanks Y nada Nos vemos entonces En el siguiente Hasta la próxima Matt ¡Suscríbete al canal!